Vamos a ver esta rola y queremos dedicarse a la Habana que le gusta la música de antaño Una de las grandes éxitos de uno de los grandes en Puebla hasta el cielo ¡Baila! ¡Qué amor! Esta noche paramos con Tux y los amigos ¡Baila! ¡Cumbia! Recordando a uno de los grandes en Puebla ¿Ustedes saben quién es? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Sabor! ¡Qué sabor! ¡Feliz! ¡Saboroso! ¡Para América! Vamos a regresar a esta cumbia para dedicársela a mi compadre de Estorio y yo nos acompaña ¡Baila el éxito! ¡Sabroso! ¡Qué amor! Vamos a regresar a Cumbia ¡Cumbia! ¿Cómo le gusta esta rola a mi Martita? ¡Baila el mar! Martita ¡Malditos de noche! ¡Qué bello amor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Para América! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!